¡Éjale! Están ahí con nosotros. ¿Qué tenemos este miércoles, Carlos? Bueno, venimos tirando cambios, venimos con informaciones en medio de mil controversias. Y es que estamos hablando en el Día Mundial contra la Pena de Muerte con el licenciado experto en el tema, Fermín Arraiza Navas. Y si tú quieres conocer más sobre los encamados, no te escondas ni te escames, que aquí está el detalle. Además, en su punto de ebullición, los dos extremos de la controversia en el caso de impericia médica. Junto a los licenciados Lourdes Torres y José Enrico Valenzuela, traemos todo y más en 11.40 millas por hora. ¡Te impulso, mañanero! Desde las 6 de la mañana en el 11.40. Pero, salta el medio, muchachos.